¡Vamos, Ascar! ¡Vamos, Ascar! ¡Vamos! ¡Vamos, Ascar! ¡Vamos! ¡Vamos, Ascar! ¡Cuidado! ¡Sigue! ¡Arriba! ¡Sigue! 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 ¡Sigue jugando! ¡Muy buena, Brito! ¡Síguela, Jabel! ¡Excelente! ¡Vale! ¡Púscala! ¡Muy buena, Mude! ¡David! ¡Rusala! La pelota... ¡Denis pígrala fuera! ¡Vamos, Christopher! ¡ ons cubierta, Valentín! ¡Det... ¡Alline! 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 ¡Aveciamos! ¡Aveciamos! ¡Vamos a ver el show! ¡Vamos Richard! ¡Saca! 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 ¡Baja! 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 ¡Vamos adelante! ¡Sus líneas los conos! ¡Sus líneas los conos! ¡Vamos! ¡Vamos adelante! ¡Vamos Richard! ¡Baja! 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 ¿Está viendo cómo estamos jugando ellos hermano? Entonces ¿por qué tú no juegas así corriendo? ¿Cuál es el miedo? ¡Baja! 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 ¡Bio! ¡Lonata! ¡Elífico en su cuerpo! Cuidado ese metro yo. ¡Vamos! ¡Vario! Vamos 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 chicos, presionen Vamos, ahí mismo, presionen Eso, vamos Israel, vamos Vamos, no salió No hay que salir, no hay que salir, eso Eso, eso, eso Eso, eso Eso Vamos, Llor Vamos Llor Vamos Llor Vamos, Llor Vamos 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 Bien, Lucas, bien. Bien, bien, presione. Buscan el balón, buscan el balón. Eso. Eso, eso. Vamos, Alianza, no pasa. Vamos. Vamos ahí. Vamos, Alianza. Eso. Vamos. 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 Bien, vamos. Vamos. No me desvino. No me desvino bien, Laurín. Eh, ya. Ya, ya, ya. Lo que hay. Vamos. 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 Eh, eh. Vamos. Eh, eh. Eh, digo. Larga. Laurín, dale. Eh, eh. Vamos. Eh, eh. Bien, dale. Vamos. Vamos, Laurín. Bien, dale, no. ¡Ale, sal! ¡Ale, sal! ¡Sal! Bien, dale, bien. ¡Ven! 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 ¡Dérymí! ¡No se nota! ¡Ven! ¡Ven! ¡Delantero! ¡Delantero! ¡Ahí no me sirve! ¡Allá! ¡Está perdida la lámpara! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ven! ¡Dásele! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!